Me da la impresión de que Pedro Sánchez tiene un morro que se lo pisa, directamente, vamos a ver. Ahora dice, los totales que hemos visto al principio, dice, vamos a convocar a todas las fuerzas parlamentarias, dice el señor Sánchez, para buscar una mayoría más amplia, para formar un gobierno. ¿Y lo del progresista dónde ha quedado? Porque hasta hace nada decía, no, hay que formar un gobierno progresista. Cuando hablaba con, o justificaba su pacto con el chavista de Pablo Iglesias y el discípulo de Maduro aquí en España, etcétera, etcétera, decía, no, no, es que vamos a conformar un gobierno progresista. Y ahora, cuando dice que va a hablar con todas las fuerzas parlamentarias, o que su lugar teniente en el Congreso, Adriana Alastra, va a hablar con todas las fuerzas parlamentarias, y por otra parte, bueno, que Sánchez hable con el comando político de ETA, a mí no me sorprende, porque ya está acostumbrado, pero es que esto no deberíamos dejar de censurárselo, y dejar de reprochárselo, y dejar de rechazarlo, e incluso de sentir náusea. Ya es un mal de la democracia española que el comando político de ETA esté en el Congreso, que eso ya lo tenemos que aceptar, porque la ley de partidos políticos no se cumple, evidentemente, pero encima, que un presidente del gobierno, que presuntamente quiere ser democrático, se reúna con los herederos de los asesinos, de casi mil españoles asesinados, otros cientos de miles heridos, etcétera, etcétera, por la actividad de una banda asesina, y su partido heredero, que está ahí, y va a aceptar, bueno, ya hizo la moción de censura para desalojar a quien legítimamente había ganado las elecciones del poder, con el apoyo del comando político de ETA, ¿no? Pero bueno, estas cosas son las que tiene la política, este postureo, este tancredismo de Pedro Sánchez, este cambiar como si no tuviera antecedentes, o como si la hemeroteca no estuviera ahí, o como si es que este señor se piensa que somos imbéciles y que no tenemos memoria, ¿no? Ángel, ¿qué presenta? Ángel, ¿qué presenta? Ángel, ¿qué presenta? Gracias.